Hoy en el Teatro de la Castellana, disfrutemos de una gran obra de fútbol. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del Matador Quimpes. Todos arrancan desde el mismo lugar, todos tienen en el día de hoy... ¡Se viene! ¡Gol! El primero del partido, recién en el arranque. Mueve la pelota en sitio, un gol de diferencia. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí se viene el cuadro de Merengue atacando por el costado. ¡Ojo con este viene! El órbito ha señalado la falta, se ve en el penal para el Real Madrid. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video